Las voces de Sonic 2 en inglés Meses después de derrotar al Dr. Robotnik y desterrarlo del planeta, Sonic está listo para tener más libertad, ya que Tom y Maddy acuerdan dejarlo quedarse en casa mientras se van de vacaciones. Sin embargo, el Dr. Robotnik, ahora conocido como el Dr. Eggman, regresa con un nuevo compañero, Knuckles, en busca de una esmeralda que pueda dar el poder de construir y destruir civilizaciones. Algo me dice que esta película romperá barreras, y es que realmente las secuelas no son tan buenas y hasta el momento tiene una buena recepción y esperemos que sea una locura completa. Pero dejando todo eso de lado, vamos a centrarnos en los personajes animados que aparecen en esta peli, y veremos quiénes son las voces encargadas de interpretarlos. Como primer personaje, vamos a destacar a Sonic. Ya todos lo conocemos, es un griso velocista muy divertido que indudablemente se ganó millones de corazones y es la razón por la que existe esta secuela. Por lo que se ve, este es un Sonic igual de divertido, pero con nuevas prioridades, ya que la amenaza ahora es mayor. La voz de este personaje en la secuela seguirá siendo The Ben Schwartz, un actor, comediante y guionista estadounidense, que en la primera película es un trabajo formidable, y que sin duda alguna, aquí en la segunda también lo hace. Al igual que su doblaje por Luisito Comunica, al que lo vea un poco más maduro y profesional. Ya lo veremos en el video de las voces del doblaje al español latino. Hey, pero nuestro querido amigo Sonic no estará solo en esta cinta, ya que de alguna u otra forma se encuentra a un viejo amigo que le ayudará en sus aventuras. Hablo nada más y nada menos que del amadísimo Tails. Este mejor amigo y compañero de Sonic será interpretado por Colleen O'Shaughnessy, o Colleen Ann Billard, que es una actriz de voz estadounidense, conocida por ser la voz en inglés de Sora Takenuchi en las dos primeras temporadas de Digimon, la voz de Jazz Fenton de Danny Fenton y más personajes importantes. Si nos fijamos bien, esta voz se encaja perfecto con el personaje, y su personalidad es muy interesante chicos. Y al lado del villano Robotnik, o ahora conocido como Dr. Heckman, quien es interpretado por la leyenda viviente Jim Carrey, está Knuckles. Este personaje rojo con la habilidad característica de poseer una inmensa fuerza sobrehumana, es tan basta que puede pulverizar enormes rocas, perforar acero sólido y levantar objetos varias veces de su tamaño y peso con facilidad. Y a todo esto, es a lo que se enfrenta nuestro amigo Sonic. La voz para este personaje no es de cualquiera, mis queridos Flash. La voz es nada más y nada menos que la voz de Idris Elba, un actor británico de televisión, teatro y cine. Reconocido por todos por su papel como Hemdall en Marvel, y más reciente, Bloodsport en El Escuadrón Suicida. Realmente es impresionante chicos, el trabajo que realiza este actor es genial. Y ahora que conoces a las voces detrás de estos personajes, ¿qué opinas? ¿Te gustó? ¿O podrían haber escogido otros actores? No lo sé chicos, espero que lo hayas pasado súper súper bien, y con Flash será hasta otro video Flash. Suscríbete con la campanita para no perderte de nada, y quiero que se cuiden, y recuerden siempre que los quiero un millón.